Una etapa en el desierto de Atacama, una etapa muy rápida la primera parte con algo de navegación y después ya veníamos un poco más en las dunas, he intentado coger a Joan que salía dos minutos delante mía y nada, cuando lo he cogido de seguido hemos llegado a la futura final y contento con la etapa es un paso importante seguir luchando.